La ciudad de Cúcuta volverá a ser epicentro de reuniones deportivas. Estaba los encargados de llenar los escenarios son los docentes, el de cinco departamentos que disputarán la primera edición de los Juegos del Magisterio del 7 al 12 de octubre. Bueno, esto es un logro de la Federación Colombiana de Educadores de Asinor. Han logrado firmar un acuerdo con el Gobierno Nacional para realizar los primeros Juegos Nacionales del Magisterio en cuatro disciplinas. Vamos a contar con el zonal en Cúcuta, con cerca de 500 deportistas de Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar y Norte de Santander. Vamos a estar toda la semana en este campeonato y vamos a atender las delegaciones. En total, la inversión para llevar a cabo a las justas es de 2 mil millones de pesos repartidos en los seis zonales. Cúcuta reunirá 500 profesores que buscarán el tiquete en cuatro disciplinas a la fase final en Bogotá. Cien de ellos llevarán la camiseta del departamento. Afortunadamente, Asinor siempre ha hecho eliminatorias zonales por todo el departamento y ha hecho eliminatorias departamentales finales. Creemos que estamos preparados para enfrentar estas justas luchas con mucha berraquera y con mucho entusiasmo, pero ante todo con mucha disciplina en todos los aspectos. La caja de compensación familiar con Fabriente será el operador encargado junto al personal de Indenorte de llevar la logística del evento. Sí, realmente la caja va a participar en este gran engrane. Hay que ser muy claros que esto es un equipo técnico conformado por la Secretaría de Educación del departamento, por Indenorte, por Asinor, sus representantes, y estamos formando parte de este grupo técnico para llevar a cabo todo el tema operativo y logístico de estos juegos. Ante el poco movimiento por el que atraviesa la economía de la región, las justas deportivas se convirtieron en la principal fuente para reactivar el ingreso de recursos en la zona de frontera. La invitación está hecha para disfrutar de la semana denominada del desarrollo cultural. Las cinco de la tarde del martes va a ser el acto en Villa Silvania. Vamos a contar con actividades culturales, recreativas, y todas las delegaciones van a estar allí presentes en esta prácticamente inauguración de esta actividad, que es histórica porque son los primeros juegos nacionales del Magisterio.